No, pues la verdad sí todavía un poco acomplejado la doloría porque pues la verdad hay mucha inseguridad en el pueblo humano y la verdad sí pues no me han querido solucionar nada aún. Me encuentro aquí en el hospital con la... estoy muy roto, múltiples partiduras, múltiples gravedades del hueso, también en el hueso del dedo también me lo estillaron. Tengo pólvora adentro y pues la verdad aún no me han... yo soy usuario de sanitas y aún no me han dado respuesta de cirugía porque pues me es como... fue tan grave, pues necesito unos clavos, necesito unas platinas, entonces pues aún no me han solucionado nada. Y pues la verdad estoy un poquito hacia dolorido, pues ahí confiando con la voluntad de Dios de que no me vaya a pasar nada en mi pierna porque igualmente pues... me da un poquito de miedo que por ahí me sucede algo, que me la amputen o algo, pues porque como... igual no me han intervenido ni nada todavía, ni me han sacado la pólvora ni nada. Sí, don José Numay, el móvil de este tema, de este pues tema tan desagradable para usted fue el hurto de su motocicleta, ¿no? Es decir, a usted disparan por robarle la moto. Sí, no, claro, sí, sí, efectivamente me encontraba allá arriba en el miradora y pues como es un sitio turístico me encontraba en esto de las 7, por ahí más o menos. Y pues entonces me llegaron cuatro muchachos en dos motos, se bajaron, uno con arma blanca, uno pues me pegó una apuñalada en el hombro con arma blanca, el otro pues se me botó a percollarme, entonces yo pues la verdad, el duerme asfixiado, pues yo me levanté y pues yo creo empujé al muchacho, entonces el otro pues sacó el revólver y me pegó un tiro en el pie, primero que todo. Sí. Entonces al verme, yo ya he herido, pues cogí una piedra, entonces me le fui para encima, muchacho. Entonces el otro ya sacó el otro revólver y pues me pegó una parte del fémur, que ahí fue pues cuando él me partió la pierna, se puede decir. Entonces, y fuera del caso pues, la buena es que yo sentí pues que ya la pierna no la podía inmovilizar ni nada, y pues me volteé al piso y ahí me agarraron la pata entonces, entre los dos. Y los otros pues estaban ahí al pendiente de que no llegara nadie ni nada, y pues efectivamente se me llevaron los papeles, se me llevaron una plata que tenía en la billetera, me robaron el celular, me botaron la moto. Sí. Es una Victory MRX 250, color rojo, placa OUR30S 2022. Sí, una moto nueva. Entonces, ese fue mi río, lamentable hecho ocurrido por el URSS. Sí, pero don José Numael Peña, ¿qué hacía usted a esa hora allá? ¿Estaba acompañado? ¿Estaba paseando? ¿A qué había subido a esa hora de la noche? Sí, pues al mirar el barrio, pues porque como eso es un sitio tan turístico, sí, y pues la verdad es que el palicaje es muy lindo, uno de la noche se puede mirar gran parte de Aguazul y gran parte de otros municipios cercanos, sí. Entonces, yo vino para arriba y pues me causó curiosidad parar ahí en el primer mirador, pues a mirar, pues como uno siempre mira las luces y eso. Me subí y me causó curiosidad parar ahí un momentico y al hecho de ocho o diez minutos, pues a ocho minutos me llegaron los muchachos en la moto y pues ocurrió ahí la tragedia, la verdad. Bueno, entonces es un lugar muy movido, sí, sino que entonces, no sé, pues yo creo no era mi vida, no era mi suerte, no sé qué faltaría. Me vendían siguiendo o no. Entonces, la verdad, pues yo les quería dar a ustedes, por favor, si ustedes, gracias a quienes me podrían colaborar por ahí con, si me podían dar canitas a utilizar la cirugía, porque la verdad, pues, es muy agradable aquí en el hospital, mano. Pues la atención es muy bien, sí, pero entonces, de todas maneras, si aquí no autoriza, si la EPS no autoriza la, no autoriza la cirugía, igualmente ellos aquí tienen la disponibilidad, pero no se puede hacer nada. Entonces, pues, ya el hecho estuvo ocurrido, sí, pero entonces yo quería ir a, pues, ya que me están escuchando, pues, por favor, me colaboren. Entonces, igualmente yo tengo dos hijos, tengo una esposa que estaba trabajando, ahora no puedo hacer nada, no me puedo mover. Entonces, es un poco preocupante para mí la verdad, la situación. Sí, vamos a hacer el llamado, entonces, a la EPS Sanitas, para que, por favor, autorice rápidamente la cirugía de este ciudadano, quien es maestro de construcción y quien, pues, recibió dos impactos de arma de fuego, igualmente una puñalada de parte de delincuentes que le hurtaron su motocicleta el fin de semana en la, en el ascenso al Cerro de la Cruz, la vereda Cuarto Unete del municipio de Aguazú. Don José Numael Peña Torres, vamos a hacer el llamado a la EPS Sanitas o a la resolución en la situación. Nuestro saludo de solidaridad. Sí, señor, yo quiero hacer una recomendación a los ciudadanos que les gusta mucho el turismo, que, pues, la verdad, hermano, tienen que tener mucho cuidado de no ir a parar por ahí en la vida o algo, hermano, porque, la verdad, yo nunca, nunca esperaba ni esperaba nada de eso, si no entiendes, pero entonces, la verdad, ya que es psicoseado, hermano, porque, la verdad, mucha inseguridad, hermano, terrible eso. Sí, señor. Entonces, pues, hermano, muchas gracias, por lo menos, por escucharme. Espero por ahí, si me pueden colaborar de todo corazón o me pueden ayudar a agilizar lo de la cirugía, yo estaría muy agradecido con ustedes, la verdad. Don José Numael Peña Torres, maestro de construcción, que fue asaltado el fin de semana, que recibió dos impactos de arma de fuego, una apuñalada, y además se le llevaron su motocicleta, una motocicleta 2022. ¿Cómo es la placa del vehículo? Recordémoslo, José. La placa del vehículo es UOR30F. UOR30F. UOR30F es una Auteco Víctor de 150, color rojo, es una moto que está valuada en 7 millones de pesos. ¿Qué se recupere, señor Peña? Muchas gracias a ellos por ustedes, por darme la oportunidad, por lo menos, de hablarles. Como les digo, si me pueden colaborar de verdad con agilizar la cirugía, estaría totalmente más agradecido con ustedes, a ver si me recupero pronto, porque, pues, de verdad, la situación la veo muy grande, mano. Son las 6.55.